Se abrieron la portezuela, dispareja rápidamente por la parte de afuera. Se fue a la punta, una cabeza, Fagdula, Faro de Surge. Se le acomoda segundo, tercero, viene avanzando por la parte de afuera, Resorte, AP Rebel. Está en el cuarto lugar, después va quedando Khalil en el último lugar, Raynaud de Arizona, cuando faltan mil metros para la meta. Adelante se va siempre Fagdula. Mantiene la punta por un cuerpo, está en el segundo lugar afuera, Resorte, tercero, en el cuarto está, Fagdula, en el quinto está Khalil. Después trata de acomodarse Faustino. Adelante se mantiene Fagdula. Está segundo, Resorte, por la parte de afuera sigue en el tercero, en el cuarto lugar Khalil, por la parte interior, viene avanzando Faustino. Adelante, Fagdula, Resorte por fuera es su enemigo. En el tercer lugar va quedando el ejemplar Faustino, después viene avanzando por la parte de afuera Khalil. Adelante se va Resorte por un cuerpo. Faro de Surge está segundo, en el tercero está Faustino. Ando faltan 200 Resortes, va ampliando su ventaja. Está despreciando esta agrupación. Mantiene 5 o 6 cuerpos. En el segundo lugar, Fagdula, sobre el ejemplar Faustino. Gana fácil Resorte, el segundo lugar para solo decir allí, sobre Faustino. Más atrás, Rion de Arizona. Más atrás, Fagdula. En el último lugar, AP Rebel.